El circuito de Madrid de profesionales cerró el mes de marzo con una de las citas más esperadas de la temporada, a juzgar por el número de inscritos en la prueba celebrada en el Club Jaramarrace. Por un lado, el recorrido de la carretera de Burgos ejercía de anfitrión en la segunda cita del calendario masculino, mientras que para las féminas suponía el estreno de su temporada. Un torneo que supieron aprovechar con creces tanto Javier Gallegos como Carmen Alonso. La profesional madrileña, que en los últimos meses atraviesa por una serie de cambios técnicos, completó el torneo inaugural con una tarjeta de 66 golpes con la que pudo valorar sus progresos. Después de anotar seis verdis, cuatro de ellos en los primeros nueve, donde también firmó sus dos únicos boguis, Alonso encaró la segunda vuelta con dos verdis, para rematar el día anotando un Miguel al 14 y acabar con siete golpes de diferencia sobre a Diana Juan, que resultó segunda. Bueno, Mucho, muchas felicidades. Vaya vuelta para estrenar el circuito de Madrid. 66 golpes reventando el recorrido. La verdad que muy contenta. En cierto modo no sabía cuántas iban a salir hoy porque ando haciendo una serie de cambios en todo mi juego y la verdad que todavía no estaba del todo confiada. Pero que te salga una vuelta de 66 y en mi club, que aunque venga poco es mi club, es fantástico, una sensación fantástica. Bueno, vienes poco, pero las veces que vienes siempre terminas por ganar, hace dos años también. Incluso, bueno, pues cuando todavía jugabas contra los chicos, aquí te impusiste. Ah, es verdad, es verdad, de eso no me acordaba. Sí, fue en la época que decidieron que solo jugué uno, jugué de azules, los gané y nos echaron para blancas. Entonces, tengo un grato recuerdo de aquello. Pero sí, la verdad que he visto que hay algunos cambios en el club, estaban muy bien, creo que están haciendo muy buen trabajo. Bueno, volvamos al presente. ¿Cómo ha sido la vuelta de hoy? Pues la vuelta ha sido bastante regular. He hecho, a ver, seis birdies y un eagle al hoyo 14. Y he hecho un par de bogies, uno con tres pads, pero era un pad lejanito y en el tres que no he recuperado. Pero la verdad que bastante soledad. Me he dejado alguna opción de birdie, pero bueno, tampoco hay que abusar. Hay que, con lo que siempre digo, seguir trabajando, ver las cosas que hemos hecho bien y para adelante. Bueno, esto es un campo que en 66 hay que hacerlas. ¿Dónde ha estado la clave, Carmen? La clave puede que haya estado en todo lo que estoy trabajando. Porque sí que es cierto que la gente me pregunta, pero creo que dan más bolas en estos dos meses que en los últimos dos años. Y creo que la constancia y la buena planificación hace que los resultados salgan. Bueno, viendo que estás muy en forma y que todo va como debe de ir, ¿cuáles son los objetivos a partir de ahora? Pues ahora mismo hay que seguir trabajando. No me planteo más allá del día de mañana una buena planificación y seguir para adelante. Que evidentemente, si miro a largo plazo, pues me gustaría volver al tour. Ahora mismo tengo el 80% de la tarjeta, pero me gustaría volver con el 100%. Pero bueno, soy consciente que eso es la consecuencia de un trabajo bien hecho. ¿Y qué calendario tienes? Pues he decidido empezar en mayo, porque ahora mismo no hay ninguna prueba del tour. Y entonces, a partir de mayo tengo cinco semanas seguidas y así, no parar hasta diciembre. Bueno, pues que todas sean como hoy. A ver si es verdad. Muchas gracias. En cuanto a la competición masculina, el torneo se saldó con una participación récord en la que destacó el neoprofesional Javier Gallegos, que hizo gala de su condición de local para estrenar su palmarés con una vuelta de 67 golpes. Con una primera mitad menos productiva que la de Carmen Alonso, Javier se entregó en los segundos nueve, donde rubricó cuatro verdis y su único error. Un bogey con el que se marcharía del hoyo 13 y que en ningún caso puso en peligro su victoria. Bueno, Javier, muchas felicidades. Estrenando palmarés, además en tu club, en una prueba nada fácil la de hoy. Sí, la verdad es que lo de empezar en mi club era algo que me apetecía bastante. Era una presión añadida y al final me ha salido bien. Oye, el Racing siempre es un campo tenso, a pesar de que tú jugabas en casa y lo conoces muy bien, pero es una de las citas esperadas del calendario. Hoy había aquí más de un centenar de golfistas. Me imagino que te sentirás muy contento, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido increíble y la forma en la que he acabado y todo me ha ayudado bastante y al final, pues eso, jugar en mi club me ha ayudado mucho, se podría decir, y a ver si consigo otra victoria más. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu vuelta? ¿Dónde ha estado la clave? Pues ha sido una vuelta muy tranquila. He ido todo el rato cogiendo muchos grines, dejándola cerquita, he metido algún pad, se me han escapado dos o tres cortos y luego en el hoyo 18 se me ha, o sea, he metido un pad de 25 metros para conseguir el menos 5. Que además me había apostado que si no hacía menos 5 me tenía que poner la camiseta de Messi, o sea, que tenía una presión añadida. Oye, Javier, me imagino que, bueno, pues lógicamente para todo joven profesional la primera victoria es fundamental, todo el mundo está deseando que llegue. Y esta, ¿cómo la recibes? Pues con las manos abiertas. Cualquier victoria la recibes, como, o sea, la recibes genial y la verdad es que ni me lo esperaba. O sea, venía a jugar, a hacerlo lo mejor posible y al final me ha salido. ¿Cambias las cosas a partir de ahora en tu cabeza? ¿Más ánimo, esta forma de ver las cosas? No, porque este torneo me importaba mucho al ser en mi club y que es un torneo más, pero mi objetivo final, esto es un paso más para llegar a él. No es, este no es mi objetivo final. Cuéntame, ¿cómo va a ser esta temporada para llegar a ese objetivo? Pues la verdad es que la Federación de Madrid me ha invitado a bastantes Challenges y tengo la tarjeta del Alps, entonces combinaré el Alps preparándome para los Challenges e intentar sacar la tarjeta del Challenges a través de las invitaciones de la Federación. Oye, el Alps, ahora que lo nombra, es un circuito que antes nos parecía menor y lejano, se ha convertido en la meca de los españoles y además el fin de jugadores es muy importante. Sí, la verdad es que es un circuito que ahora hay bastante nivel y que está bien para aprender. Es un circuito que la verdad que no desemboca en ningún lado, pero que está muy bien para mantenerte a tono y en las tres o cuatro invitaciones que consiga la gente, estar preparado para poder conseguir a más. La segunda posición fue para un acertadísimo Carlos Balmaseda, que tras su buen resultado en Marruecos, completó la jornada con 68 golpes. La próxima cita del circuito se celebrará el lunes 7 de abril en la base aérea de Torrejón.